Yo les acabo de contar y son aproximadamente 40 sabores, imagínate Fanny Imagínense, esta panadería tiene más de 100 años Consiste en ponerse el dulce aquí, le voy a morder, o sea la primera mordida se quiebra El día de hoy veremos las cosas que como turistas nunca visitamos en San Miguel de Allende o Guanajuato Son espectaculares lugares que tienen más de 100 años de historia y actualmente siguen deleitando al turista Pero antes de visitar estos lugares vamos a hacer una parada a la parroquia principal No te pierdas de este video que vamos para allá Y bueno ahorita estamos justo aquí en la plaza que es donde vienen todas las familias a sentarse a disfrutar alrededor Pues encontramos galerías de arte, encontramos restaurantes, encontramos heladerías, encontramos panaderías Lo escuchaste muy bien, panadería Y es que aquí en San Miguel aún existe una panadería con más de 100 años de antigüedad Sigue viendo este video porque más adelante te llevaremos a conocerla Y allá va Fanny, acompáñennos amigos Esta increíble iglesia en su interior cuenta con acabados de oro, mármol y cantera rosa Esta fachada es la cantera rosa A las afueras de esta parroquia se encuentra la importante torre de reloj Es importante recalcar que el reloj que se encuentra dentro de ella no es real sino que es una estructura meramente decorativa Y bueno amigos ahorita vamos ya de camino para los dulces Porque queremos probar uno que es tradicional de acá de San Miguel de Allende, Guanajuato Este dulce guarda una extraña práctica entre sus habitantes Pues se dice que si a la primera mordida se te rompe Entonces eres infiel a tu pareja Aquí estamos con el tumagón amigos Es un dulce que si se te rompe Ya valió no Fanny Se lo vamos a hacer la prueba a la muchacha Ah no, no es cierto Aquí también podemos encontrar variedad de otros dulces Este es ate de higo, ate de manzana, de membrillo Aquí hay taruguitos, rollo de guayaba Si quieres saber más sobre esta prueba de fidelidad Cuídate en este video porque más adelante te explicaremos cómo hacerla con este delicioso dulce Por acá de que encontramos nieve Mucha variedad de sabores aquí de nieves Se llama nieves artesanales Santa Ana Y está en la calle Insurgentes Hay de gancito, de vino tinto, de yacul, de pistache, de escuincles, siete quesos, frutos rojos, mazapán, piñón, limón, carlota, gancito, viva México, Ferrero Rocher Hay muchos más Yo los acabo de contar y son aproximadamente 40 sabores Imagínate Fanny Mucha variedad aquí en San Miguel Allende amigos No se van a arrepentir Vénganse Recomendada Estamos frente a la primera botica de aquí de San Miguel Allende Y la que actualmente aún sigue Botica de Santa Teresita Una botica es donde venden medicina preparada artesanalmente Estos negocios son antes de las farmacias Ya nos estamos acercando a la panadería tradicional aquí de San Miguel Allende La cual pues fue la primera y es muy famosa Le llaman La Colmena Y aquí ya llegamos a la panadería La Colmena Imagínense, esta panadería tiene más de 100 años Aquí estamos adentro de la panadería Y vamos mucha variedad de pan dulce Y ya estando aquí en una panadería de más de 100 años Aprovechamos para preguntar ¿Cuál es el pan que más se lleva la gente? Estas de maicena, de cacahuate, de naranja, de coco De estas de sebellana Son como polvorones, ¿no? Sí, polvorones Como que se te derrite como al morderlo, ¿no? Y ya está Fanny aquí comprando su panecito Miren aquí lo que vamos a comprar Gracias amigos, llevamos de lo que más se lleva aquí la gente En San Miguel Allende para probar Y decirles qué tal está en esta panadería La Colmena Y el pan que más nos gustó Es sin lugar o dudas las galletas de limón Que es el producto que más se vende Aquí en la panadería más antigua de San Miguel Nos encontramos justo aquí en Gambos Pizza Un lugar muy pintoresco, muy bonito Hecho de piedra Aquí venden pues desde pizzas, ensaladas Y también tienen arrachera Y otro tipo de comidas y cortes De la cocina mexicana ¿Qué tal? Muchas gracias Miren nada más, nos acaban de traer la pizza hawaiana Muy rico, es una pizza de 30 centímetros Y pues, provechito amigos Se ve muy antojable Y el lugarcito muy acogedor Está desde 1986 Aquí en la calle de Hidalgo 34 En la Colonia Centro Y ahí les dejamos los números de teléfono Por si quieren llamar, ordenar o preguntar Muy cerca de la pizzería Sobre la calle Hidalgo Está la espectacular Art Gallery En donde en su interior Cuenta con fascinantes sorpresas Que dejaría a más de uno Con la boca abierta Wow, este cuadro me encantó Buenas, está bien bonito Fanny, ¿ya lo viste? Está muy bonito amigos Aquí, esta galería de arte Mucho color Allá enfrente tenemos justo un jaguar Está bien padre, bien hechecito Así es, bien hechecito Y acá tenemos a Cantinflas Este es el que más me gustó Es Frida, ¿no Fanny? Sí Y está como en una portada De una revista que se llama Puggy Es un lugar donde hay cosas únicas Y bien hechas Aquí en San Miguel Y podemos encontrar Desde cuadros hasta llaveritos De verdad De todos los precios Y playeras También estoy viendo de aquel lado Y bueno amigos Justo ahora vamos a hacer La prueba de fidelidad Te lo tienes que poner Como si fuera un anillo Y luego en la primera mordida Si se rompe Eres infiel, ¿no? Ajá Y si no, pues ya Que vive el amor Y todo Pues Todo es color de rosa Si eres fiel, ¿verdad? Ajá Entonces vamos a empezar contigo Porque necesitamos Hacer la prueba Como dicen aquí Los de San Miguel de Allende A ver si eres fiel Pues a ver amigos ¿Ustedes qué dicen? ¿Seré o no seré fiel a Fanny? Consiste en ponerse El dulce aquí Le voy a morder O sea, la primera mordida Se quiebra Es que pues Ya valió todo Pero si no Entonces que viva el amor A ver Fanny, ponmelo Aquí está el dulce Y aquí está Fanny Con la guillotina A ver Yo voy a ser testigo De De si es infiel o no Y es mi risa nerviosa Me delata No, no es cierto A la una A las dos Y a las tres A las tres Primera mordida Primera mordida No, pues este No se rompió Se tiene que cuartear todo Y Y si le quedó como el anillo Entonces no se rompió todo Me quedó el anillo Eso significa que ya pasa Hace la prueba amigo Hace la prueba Hace la prueba Ahora sigo yo Ay, Fannyta Ustedes que dicen Fannyta será o no Será fiel Fannyta Nada más te vale Que te portes bien Ahí va A ver Sobrevivió Ustedes que dicen Se cuarteó A ver Vamos a ver bien Vamos a ver bien No, no se cuarteó Y bueno amigos Hemos pasado la prueba De amor No se nos rompió Los dulces Nos los pusimos Y ninguno de los dos Se cuarteó Amigos Gracias por acompañarnos En esta aventura Por aquí en San Miguel de Allende Guanajuato No olviden darle like A todos nuestros videos Seguirnos por todas Nuestras redes sociales Y gracias por acompañarnos A San Miguel de Allende Bye Bye Chau Chau